Bueno, yo quiero explicar un par de cositas que os tienen que enterar. Ya lo hemos dado, Saint Germain ha hablado de eso, para que más bien se ha hablado de eso, pero seguimos cayendo en lo mismo. Saint Germain dice que cuando tú estás deprimido es uno de los actos más egoístas que tú puedes hacer. Pero antes de eso dice que el egoísmo es la tradición tuya. El problema de mi discomunismo es porque somos egoístas. En el momento en que se acaba el egoísmo, se acabó todo esto. Juan Lanado llama al yo personal, el pequeño egoísta. Y no es porque sea muy poco egoísta, sino porque es una mierda, es un pequeño y es súper egoísta. Y dice, bueno, y Saint Germain que dice que tú cuando estás deprimido eres egoísta. Encima que estás deprimido eres egoísta. Bueno, ¿por qué eres egoísta? Porque es que estás, yo estoy mal, me pasa esto a mí, a mí, yo, yo, a mí, a mí, a mí. Puede haber un egoísmo más grande que solo estás pensando en ti y en ti y por eso te sientes mal. Porque si tú después analizas y dices, sí, me siento mal, ¿por qué? Porque no tengo esto, porque no tengo esto, porque no tengo esto. No te acuerdas lo que tienes, solo te acuerdas lo que no tienes. Me falta esto, me falta lo otro, es yo, 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 yo. Pero también existe como enfermedad, ¿no? Sí, enfermedad de egoísmo. Claro que te coge como una depresión. Por supuesto que sí, pero ¿por qué están esta gente así? ¿Cómo se empieza? Me encuentro mal, me siento mal, nadie me quiere. Un golpe que te da la vida muchas veces y te sabe la pérdida de un ser querido, un trabajo, una cosa de esto. Claro, ¿y cuál es el problema? Yo estoy sin esta persona, yo, 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 siempre es lo mismo. Siempre es exactamente lo mismo. Te va a llevar el trabajo porque mis compañeros son chulos conmigo, porque me pagan poco, porque yo trabajo mucho, porque yo, yo, yo. Y no salimos como humanos, ¿no? ¿Eh? ¿Y eso es el que se trata? De dejar de ser humanos. Ese es el problema que tenemos. Que somos humanos y por eso estamos siempre yo, yo, yo. Y ser humano es negativo, es malo, no es bueno. Aunque como realmente se diga, si llamo a una persona humana como una cosa buena, En los libros que nosotros estudiamos y los libros esotéricos, se habla de cómo eliminar la parte humana, eliminar el yo personal. De hecho, hay un decreto que se le pide a la Diosa de la Libertad, dice a la Diosa de la Libertad, libérame de todo lo humano. ¿Qué es el humano? ¿Todo lo que tiene que ver con el yo personal? Sí, lo pego. No, no. Todo lo que tiene que ver. Es decir, lo humano es la parte negativa que hay en el mundo. Todo lo humano... ¿Tienes que entrar algo positivo, no? No, no. Lo positivo es Dios, tu Cristo interno. Todo lo que no sea eso es la parte negativa. Cuando tú haces algo malo, lo haces el yo personal, el pequeño egoísta, tu parte humana. Y cuando tú haces algo bueno, lo haces tu Cristo interno, el alma. El yo personal solo hace cosas negativas. Entonces, cuando tú estás estos días, yo, 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 yo... ¡Todo el bus! ¡Claro! ¡Claro! Vamos, yo me pongo yo como ejemplo. Cuando yo me pongo así, a mí me ha importado lo que me haga una porra. Porque yo estoy solo pensando en mí. Hay que ver que este me tiene fastidado. Porque este no hace lo otro y por lo que hace yo. Y todo acaba en yo. Yo, 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 yo. Bueno, dices, muy bien. Ya sabemos lo terrible que soy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Olvidarte del yo. Y todo cambia. Tu mundo cambia, tus emociones cambian y todo cambia. Cuando te olvidas del yo. Por ejemplo, estoy en el trabajo. Hay que hacer esto. Y dices tú, vamos a ver. Estamos aquí tres personas. No lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, no sé qué, no sé cuánto. Tienes el plato de pagar sueldo. Y si no te va a hacer yo el trabajo, yo, yo, yo. Me cabreo porque el otro no sé qué, porque el otro no sé cuánto. Y al final, ¿qué ocurre? Me olvido de eso. Digo, hay un trabajo que hacer, lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Porque eso encima te da satisfacción. Y te olvidas. Si el otro está, si no está, si da igual. Ese trabajo te pones a hacer. Y no te gusta, no te gusta. Y todo salguito. No. Todo el mundo se contagia de eso y todo el mundo se pone a trabajar. Eso lo he vivido yo. Y es impresionante. Es una cosa que si no lo veo, no lo creo. Pero después de estar una temporada, yo, yo, porque te voy a hacer un yo, porque yo, porque yo, 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 yo. Y todos somos expertos en eso. Yo no creo que ninguno piense, fue lo que yo. ¿Vale? Y un día tuve ese rayito de luz y se me ocurrió. ¿Vale? Eso te hace sufrir. Enormemente. Caes en depresión, caes en tristeza y caes agobiado. En todo. Es que pasan de mí. Es que no me quieren a mí. Vamos a ver. Si te quiero a ti, no es problema. El problema es que tú quieras. Y además, por vez de causa y efecto, si tú no quieres, ¿cómo te van a querer? Si esa gente que no se siente querida, es porque ellos no quieren. No quiero a nadie. No, yo sí quiero. No, tú te quieres a ti, porque estás yo, 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 yo. Y eso es un problema grave. Y más, si tú quieres salir de una situación negativa de tu intercuerdas. Bueno. Bueno. Yo, bueno, yo unas semanas, que he tenido muchísimo trabajo. Cuando no estoy haciendo, estoy haciendo el trabajo en eso, estoy pegando las clases, estoy siempre liado. Llega un momento en que te agotas físicamente mucho. Y sobre todo, lo que más te agota es el yo, yo, yo. Porque tú, quieras solo, estás ahí y lo que estás acostumbrado es al bien tener el tuyo, ¿no? Dice, manda mi dice que yo tengo que hacer esto también. Y que venga, cansado de esto ya, me encuentro con esto. Y que nadie haga esto. Y que... Que es yo, no tengo que hacer yo, todo yo, como yo, todo yo. Bueno, eso agota más que nada. Más que el trabajo que tienes que hacer. Pero bueno. Me encuentro con esta situación. Me di cuenta ya y de vez en cuando dejo del yo, yo, yo. De vez en cuando porque vuelve a repetirse. Porque estamos tan acostumbrados a eso que es lo que resuelve nuestra mente. Constantemente. No es una cosa fácil de quitarse. Me libero un poquito de eso y digo, bueno. Yo, por ejemplo, un día me he puesto en la cama y me odiado el cuerpo. Y digo, joder. Hace 15 años, yo también tenía que trabajar mucho. Estaba montando el negocio y tenía que... Estaba ira de sola a sola, ¿no? De sola a... Un palizón que te caras, pero... No me cansaba tanto. Claro, también tenía 15 años menos. ¿Y la ilusión del negocio? O la ilusión del negocio, o lo que sea, ¿no? Y además, porque también tenía, ¿cómo se llama esto? Estaba enganchado al trabajo. ¿Cómo se llama eso? Independencia. ¿Eh? Independencia al trabajo. Sí, estaba enganchado al trabajo. Sí, estaba enganchado al trabajo. Bueno. Entonces, tampoco me importa y todo eso. Pero bueno. Y yo, bueno, ¿por qué me cuesta tanto? Bueno, porque tengo 15 años más. Tampoco tengo el hábito, pero he tenido mucho tiempo trabajando normal. Bueno. Y bueno, ¿y qué es lo que hago? Me acuerdo de antes que yo llegaba el año. El día del viernes, todo el mundo tenía el lunes. Yo tenía el viernes. Pues este ya estaba reventado toda la semana. El lunes era el primer día para mí. ¡Qué chica de campaña! Pero ya le pasa lo mismo. Pero con un día, claro, yo descansaba el domingo y ya el lunes rové. Pero ¿qué pasó? Que un domingo de estos no pude descansar. Tuve una comida de familia y fue el todavía peor. Y ahora llevo el mar y ya no podía comer mi cuerpo. Y me dijo, ¿qué hago? No puedo ni no verme ya para allí esta tarde, hermano. Y me acuerdo que dice, me acuerdo primero del Espíritu Santo que decía que cuando estemos cansados, te visualizas que hay luz de arriba encima tuya, que dice, tira la cama y dejas unos minutos la luz que caiga encima tuya. Y Saint Germain dice que cargues con pura luz electrónica, ¿no? Lo que es decir, la mala presencia yo soy, cárgame, carga este cuerpo físico con pura energía electrónica. ¿Vale? Y después voy a hacer las dos cosas, voy a hacer la combinación. Voy a poder enviarme la cama, lo invoco y también me visualizo cargándome de luz, así. Milagroso, milagroso. Te levantas con fuerza renovada. Y no estoy hablando de 10 minutos, sino de 3 o 4 minutos. Te cambia todo. Te saca energía y no solo para ese día, sino que... Bueno, te lo hago todos los días, un chollo, imagínate. ¿Vale? Ya no sé si no estoy cansado porque me he habituado o porque me encargo. Pero ya no me canso. ¿Vale? Cuando las cosas te van mal, borrúquitos o poder, cuando tú crees que te van mal porque viene la vida y te pone pruebas, pruebas difíciles de afrontar, que tú, a ti te parecen difíciles. Siempre te tienes que recordar otras cosas. Nunca, nunca, nunca te van a poner una prueba que tú no puedas realizar. Nunca, 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 nunca te van a poner algo que tú no puedas hacer o que no sepas hacer. Que te cueste más, que te cueste menos, o lo que sea, pero nunca te van a poner una prueba de la que no puedes superar. Nunca, nunca, eso es, saber que eso es una línea, porque te encuentras con una dificultad muy grande, y te dices, da igual, lo toca resolver porque tengo la herramienta y sé que puedo, porque la vida no me va a poner una prueba que no puedo pasar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Esto no es un castigo ni es nada, ¿no? Aquí estamos para aprender. Y la vida te pone una situación para que aprendas a resolverla, pero te pone la que tú, la que sabes que puedes resolver. ¿Vale? Si tú tienes que dar un salto, por ejemplo, y un tío, un atleta, le ponen tres metros para que salte el tío tres metros. Y si está un poquito recordete, o te pone medio metro. Que el recordete le va a costar lo de medio metro, pero lo puedes saltar. ¿Vale? Por lo mismo, la vida te pone una de las pruebas que tú siempre puedes pasar. Siempre. Es decir, que yo no puedo, no existe. Tienes que borrártelo. Es autodimitado. Claro, pero que tú sepas que puedes. ¿Y por qué puedes? Porque la vida solo te manda cosas que tú puedes hacer. Solo y exclusivamente. Nunca te va a mandar algo que no puedes hacer. Incluso, mira, esta gente que viene ya del otro lado con unos calmas, terribles porque son un avaricioso y quieren arreglarlo toda una vida y se cargan de karma hasta donde le es a la junta kármica. Pues la junta kármica dice, che, para, que ya partir de ahí no puedes con eso. Incluso a ellos, que en verdad están pagando unos carmas muy acelerados, nunca le van a poner más karma y el que pueda salir, soportar. Es más, si se ven atoxicados, le paran. La misericordia del cósmica le para el karma, se lo aguanta, hasta que se le ven un poquito para la siguiente problema. Porque nosotros es muy fácil decir, sí, yo puedo, porque en el lado se ve fácil. Pero cuando viene aquí, que tú no te acuerdo de nada, y te encuentras con ese mogollón, se te cae. Y dices, ¿qué le pasa a mí todo esto? Bueno, ¿no? ¿Porque tú lo elegiste? Antes estaba muy chulito. Yo voy a estudiar ingeniería aeronáutica, ¿no? Un chulito, tal y cual, se mete allí, cuando ve lo duro que es, se recae cuando encima la misma extensión de ingeniería aeronáutica. Y cuando entró, no sé, supongo que eran 250, ¿vale? Después del primer trimestre, eso lo quedaba 260. Pero aquí yo con los comentes, se apuntó con él, y la primera semana se sabió. Claro, porque piensas que maneja programas, cosas de ordenador, porque no me gusta. No, pero no es que eso es hacer los programas que hacen los ordenadores. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con usar un ordenador, ¿no? Aunque también venga una parte de eso, pero es al revés. Es hacer los que los demás podemos usar, ¿no? Como la gente no sabe eso, va a fallar. Son muy chulitos y ahora cuando se encuentran, que no es eso, ¡ah! Con lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos de otro lado, muy chulitos, con el otro lado de la vida, diciendo, ay, mira, sí, yo puedo con esto, puedo con esto. Cuando llegue aquí, resulta que la asignatura es más difícil de lo que tú te pensabas. Y no estás dispuesto. Dice, no, no, yo voy a estudiar una cosa más facilita, ya me voy a pegar este balizón. Pero ya es tarde, ya empezaste. Ya empezaste. Y esto es mejor a la Universidad de Dubái. Y te dice, ah, pues lo dejo y me voy. Cambio. No, 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 aquí tienes que darte toda la escala enterada hasta que termine el curso. ¿Vale? Pero una garantía, saber de que nunca vas a tener una prueba que tú no puedas superar. Es una garantía grande. Entonces, sabiendo eso, que en la vida no te va a poner nada que tú no puedas superar. Sabiendo que cuando dejes del yo, 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 te vas a liberar y te vas a imparte de todo eso y vas a poder ver más fácilmente la solución, como que la vida no es tan difícil. Dice, a ver, tengo esta situación ahora mismo. Y él le pone, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo, yo, yo? ¿Qué me estoy harto? ¿Qué yo, yo, yo? ¿Por qué siempre? Yo, 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 yo. Te olvidas de eso y dices, voy a hacerlo. Se arrega. Encuentra la solución más fácil y todo el mundo sabe más fácil. Entonces, el tiempo que pierde, lamentándome. Y no solo eso, sino la cantidad de energía que calificas negativamente, lamentándome. ¿Qué después va a ser de vuelta y te va a dar la cara? ¿Otra vez? ¿Comprendéis esto? Esto es de suma importante. ¿Vale? Deja de quejarte una vez. La queja solo trae a tu vida lo que te está quejando. Y si te estás quejando de que tienes mucho trabajo, ¿qué te va a dar la vida? Mucho trabajo. Y si te estás quejando de que nadie te quiere, ¿qué te va a dar la vida? Que nadie te quiera. Si te quejas de que tienes poco dinero, ¿qué te va a dar la vida? Poco dinero. Si te quejas de que te pagan poco, ¿qué te va a pasar toda la vida? ¿Qué te van a pagar poco? Quejate de que te pagan mucho, de que eres muy guapo, de que estás súper sano, que ves que asco de mí, que sano estoy. Por favor. ¿Qué de dinero tengo? ¡Qué asco de dinero! ¡Qué de dinero tengo, por favor! Como el de los movimientos cocidos, ¿no? Y de que bueno que estoy. Estaba insano, ¿no? Claro, por lo mismo. Tú te quedas de eso. ¡Qué de dinero tengo! Es que yo no sé qué hacéis con tanto dinero. ¡Por favor! Y te quejas de eso. Y te vas quejando de cosas esas. ¡Qué guapo soy, coño! Cada vez que me lleno el espejo, me deslumbro. Quédate de eso. No te quejes de lo contrario, ¿por qué? Si te quedas de que estás feo, ¿qué te va a pasar? Te va a poner más feo. Todo lo que te quejas, la vida te va a devolver. ¿Cuándo? Pues cuando esos electrones que has cargado tú, con esa carga, vengan de vuelta. A menos, no se la llama violeta, que es lo mejor que nos ha podido haber pasado nunca, que es lo que nos va a liberar a toda la humanidad, y cambies esa energía, que has calificado negativamente, por el opuesto. ¿Vale? Pero para eso hay que usar la violeta a piñón. No solo diariamente, sino constantemente. En todo. Y cada vez que te des cuenta que has calificado algo negativo, aunque haya pasado una hora, un día algún, esa energía la tienes que preguntar. A piñón. Y a lo que vengas, cada vez que te pase una prueba, ¡Ay! ¿Esto qué pasa? Que en un karma... No, vamos a ver. Una parte de eso se la karma, por supuesto, pero otra parte de esto, aprendizaje. La vida te va a poner para que aprendas, porque cuando aprendes esa situación, no vas a volver a correr. ¿Porque ya la aprendiste? Cuando tú eres pequeño, vas a la guardería y te enseñas a pinchar con tu unzón en unos puntitos, unas rayitas, para que te aprendas. Una que aprendes, ya no te lo vuelves al curso. Así que no tienes que estar pinchando con el punzón, ¿no? Y me lo contestaré haciendo la carrera. He visto a algún universitario pinchando con el punzón. ¿Por qué? Ya no necesita, ya lo sabe. La vida funciona así. Una vez que tú aprendes, no tienes que volver a pasar por eso. ¿Y si vuelves a pasar es porque no aprendiste? Sí, yo sí aprendí. ¿Vale? Tú eres más listo que la vida, más listo que todo. No, no aprendiste. Y todavía, si piensas que aprendiste, pues más tanto eres. No te dañanas más tanto eres. ¿Qué no lo comprendo? ¿Vale? Pero si la vida que tú me estás diciendo, lo estás repitiendo, es porque no lo aprendiste. Tienes que aprender. Y olvidarte del yo, 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 yo. Porque eso es lo que tienes que asociar. Hay una cosa que coincide todos los alumnos más elevados, como Blavatsky, Las Vitas, toda esta gente. Una cosa que coincide, que es que te tienes que olvidar de ti. ¿Cómo te das cuenta de que estás yo, yo, yo? Corta ahí. Encima que vengo cansada, me encuentro con no sé qué. Yo, yo, yo. Ahora viene fulano y me dice no sé qué. Yo, yo, yo. Es que me he dicho a mí. Y acuérdate que yo, yo también son mis hijos, mis casas, mi coche. Eso es parte del tuyo. Y mientras tú estés así, vas a estar sufriendo, porque el yo personal te va. El yo personal lo único que hace es hacerte sufrir. ¿Vale? Mientras después de la vez. Conjuntelo del coche, ¿no? Sí. Vale, el conductor es el ser interno. Bueno, eso lo conté. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intentad? Y lo de humano, ¿estás bien visto en el contexto? Lo vas a tener que recordar de vez en cuando. Claro, pues esto ya lo hemos dado muchas veces. Lo repito porque nos hace falta saberlo. A todos. Primero yo. ¿Entiendes? ¿Qué estoy diciendo yo? Pero lo humano. ¿Eh? Lo humano que la hay. Claro, lo humano, en contexto, con toda la forma una persona, desde la calle, ser más humano es ser mejor persona. ¿Vale? Pero aquí, en los estudios metafísicos, en cualquier estudio esotérico, humano significa la parte humana de la nuestra, que es la chunga. ¿Vale? Ahí no, si tú voy a hablar. ¿Vale? Si es que, uy, lo sé pues que es una persona muy humana que se dice, ¿vale? Como que es muy buena persona, que en verdad es como una persona muy santa, de alguna forma, ¿no? No tanto, pero, pues claro, es que en verdad se refiere a su visto despierto, a su ser interno despierto. Lo que pasa es que nuestro lenguaje es otro y lo vamos a hablar como tenemos que hablarlo, para no equivocarnos. ¿Vale? ¿Vale? Tengo una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Vale?